Freder reproduciendo, no se puede dar cotorrada donde se vende el perico Yo guamo a una tana como Pablo Guacerrico Tu que andes más los coro haciendo pilas de delitos De que te meto una vaina, ya se te queman los trigo Ibel, ya hay blanco, Ibel, ya hay blanco, Ibel, ya hay blanco Si te diste de esta funda los canales te los tranco Ibel, ya hay blanco, Ibel, ya hay blanco, Ibel, ya hay blanco, Ibel, ya hay blanco Si te diste de esta funda los canales te los tranco Ven Rolalo y pa' que malo 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 Ya nadie coge cotorra pero si cogen perico Leyendas que han caído por culpa de ese polvito Otro que están a 30 por calea truncutico De que yo vengo creciéndote escuchando los cuenticos Ellos tienen los de 30 pero les faltan las balas Me eviten al quitaje por eso quieren entregarla Te daba en la cocina a tu mamá matando en la sala Y te tapaba la boca cuando tú querías gritarla Pa' poder vender del blanco hay que pasarle lo del de Obligado tiene que darse pa' el puerto ahora aguanta el fuete Pa' poder vender del blanco hay que pasarle lo del de Obligado tiene que darse pa' el puerto ahora aguanta el fuete Ay vel, ya hay blanco Ay vel, ya hay blanco Ay vel, ya hay blanco Si te diste de esta funda los canales te lo tranco Ay vel, ya hay blanco Ay vel, ya hay blanco Ay vel, ya hay blanco Si te diste de esta funda los canales te lo tranco Enrolalo y pa' que malo, 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 pa' que malo De la verde y de la blanca, de la verde y de la blanca Tengo blanco de la verde pero le gusta la perco Con la mole en la cabeza yo hasta pa' arriba lo suelto Con la perra que yo ando caiga más de 20 muertos Dando cabra en la avenida y allá los bobos están resueltos Con tu bravo al día a día no me gustan los salarios El control de todos los puntos le estoy pasando inventario Con tu bravo al día a día no me gustan los salarios El control de todos los puntos le estoy pasando inventario Pa' los bonos tengo el diario, diario X se da gatillo Entranza con unos menores nativos del capotillo Corriendo la de los frayles nativos, nací coneton polona, que les ofrendes la palomaria, pa' que no pase un suceso Aybel, de ahí Blanco Saybel, de ahí Blanco Aybel, de ahí Blanco Si te diste de esta funda a los canales te lo tranco Aybel, de ahí Blanco Si te diste de esta funda a los canales te lo tranco Ven rolalo y pa' quemalo enrolarlo y pa' quemalo, enrolarlo y pa' quemalo, enrolarlo y pa' quemalo, enrolarlo y pa' quemalo, de la verd y de la blanca, de la verde y de la blanca… todo el mundo en el bloque deballan esto. Todo el mundo en el bloque quieren estar bonito Tú estás bonito, tú estás bonito Tú estás bonito, tú estás bonito, tú estás bonito.